Ya tenemos en línea a Vivian de Relaciones Públicas de Gas Natural Fenosa. Vivian, buenos días. Muy buenos días, profesor Cabrera, y a los televidentes y radioescuchas de TVN Noticias. ¿Qué información nos puede dar de qué es lo que está pasando en Arraiján y en La Chorreria? Puntualmente hoy parece que Arraiján es el más afectado. E incluso acá en la Ciudad de Panamá hay otros sectores que también están siendo afectados. ¿Qué está pasando? Bueno, muchísimas gracias por el espacio para darle la explicación a nuestros clientes. Como usted bien lo menciona, en Arraiján principalmente, esta madrugada se registró una situación, una incidencia en la red, en el circuito que abastece energía de esta zona. La causa que ha venido ocasionando estas interrupciones del servicio, específicamente en el área de Panamá Oeste, está más bien enfocada al tema de la contaminación en gas natural fenosa, a principios de año, como cada año se realiza un plan de mantenimiento dirigido a lavado de líneas y otras acciones, precisamente para evitar esto. Sin embargo, pues la red eléctrica, sobre todo la aérea, está expuesta a este tipo de situaciones. Lo importante, profesor Cabrera, es informarle a nuestros clientes en Arraiján y transmitirle de alguna manera tranquilidad que nuestro equipo, usted conocerá al ingeniero Sebastián Pérez, que es nuestro director de operaciones de la red. Él se encuentra en estos momentos encabezando el equipo que tenemos en la zona, verificando lo ocurrido y tomando acciones para que estas situaciones, tal vez, pues minimizarlas. Es un poco complicado, ¿no?, por la temporada en la que estamos, decir en este momento que las vamos a editar por completo. Lo importante es que estamos trabajando para minimizarlas y en cuanto a lo que usted se refiere, que estaba escuchándole, sobre las reclamaciones de los clientes, pueden acercarse a nuestras oficinas, allí, como siempre, se les va a atender y se seguirá en el procedimiento, ¿no?, para poder... Señora Vivian, una pregunta, ¿quién respondería entonces ante el hecho de que se le dañen los electrodomésticos por estas fluctuaciones que ha habido? Como le indico, los clientes que tengan algún tipo de reporte o reclamación deben acercarse a nuestras oficinas y allí, pues, sigue el debido proceso, tal cual indica la regulación. Si la reclamación es procedente, la empresa se hace responsable, como ha ocurrido en otras ocasiones. A ver, si puedo captar la idea de Vivian Pineda, vocera de gas natural fenosa. En esta temporada del año que le llamamos estación seca, usted dice la contaminación, pero por contaminación, ¿qué entendemos? ¿Polvo? Sí, el polvo en la... ¿La tierra? Sí, el polvo. Principalmente el polvo en la línea, sobre todo en las madrugadas, cuando empieza esta neblina o esta llovismita en las madrugadas, al entrar en contacto, pues, produce interrupciones del servicio. Para esto, la empresa, como le decía al inicio, realiza un plan de lavado de líneas constantes todos los días por el área de Panamá y en otros puntos del país. Podrán ver que hay unos carros que parecen como estos carros cisternas, pero son equipos especiales para este trabajo de mantenimiento. Bien, pero la queja, tenemos información, señora Vivian, que no es de ahora. Esto viene ocurriendo con mucha frecuencia. ¿Se le ha comunicado a las personas cuáles son las causas, así como usted ahora nos lo está diciendo y para cuándo esperamos una solución de manera definitiva? Por supuesto que sí. Le reitero, yo me estoy recibiendo específicamente a lo ocurrido el domingo a hoy, ¿verdad? Si hay otras causas, pues, tendríamos que evaluar el momento en que se registraron. Igual nosotros constantemente estamos informando en nuestra cuenta de Twitter, arroba GNS, realiza Bajo Paz. Igualmente, cuando están situaciones como esta, nos ponemos también en contacto con los medios de comunicación a través de comunicados de prensa. Entonces, la polvareda que genera la estación seca produce estas fluctuaciones que, por lo visto, están muy acentuadas, Vivian Pineda, en Arraiján. Hoy la cantidad de Twitter que vamos a ver ahora de gente de Arraiján es impresionante cómo nos ha amanecido hoy. Y eso fue producto también de lo que pasó el fin de semana que no hubo agua en la chorrera. Exactamente. Y bueno, el tema de la potabilizadora Las Mendozas el domingo, igual, o sea, el circuito que se vio afectado también era el que abastecía energía de la potabilizadora, ¿no? Allí ellos estuvieron afectados como a eso de las 6 de la mañana hasta las 8 y 45, si se logró restablecer el servicio. Específicamente en este momento, profesor Cabrera, el área que se ve afectada es el pecal y parte de la carretera vieja. Esto va desde San Bernardino hasta la estancia. Vivian, ya Edna le preguntaba por los electrodomésticos. Una pregunta adicional. En el caso de la facturación, ¿estas personas afectadas verán reflejados que no hubo servicio continuo en sus recibos? Bueno, debería, ¿no? Debería, o sea, la facturación en estos casos, no me atrevo a decirle yo, va a reflejarle una baja en el consumo porque yo no podría hablar del consumo que tienen estas personas, o sea, eso había que verificarlo, ¿no? Pero les reitero, cualquier reporte, cualquier reclamación que tengan nuestros clientes, con mucho gusto se les estará atendiendo en nuestras oficinas. ¿El reclamo es directamente con ustedes o hay que ir a la SEP primero? El primer paso es con nosotros. ¿Y hay algún requisito, algún procedimiento en particular que las personas tengan que llevar para que efectivamente se les dé respuesta por si se le ha dañado su televisor, su refrigeradora, cualquier otro electrodoméstico? Porque fíjese, señora Vivian, realmente con estos apagones, eso es lo que usualmente se tiende a suceder. Entonces, las personas no tienen alguna orientación de dónde ir y realmente quién les va a responder por el daño de sus electrodomésticos que muchos con sacrificio los compran. Entonces, lo que se esperaría es eso, ¿no? Bueno, el primer paso es acercarse a nuestras oficinas. Como requisito, por ejemplo, en el caso puntual de hoy, deberían decir que pertenecen al área donde se vio interrumpido el servicio eléctrico, el artefacto que se les dañó, si tienen la factura es importante que la lleven, como para tener un comprobante, me explico, y pues allí sigue el curso de la reclamación. Bien. Vivian, le voy a pedir que se quede en línea para que escuche lo que el licenciado Roberto Medana, director de ACEP, nos dijo sobre este tema de los apagones. Roberto Medana, director de la Autoridad de los Servicios Públicos. Allí lo tenemos. En el caso de FENOSA, obedece primero a las inspecciones que ordenamos y a las tomas de medidas de los informes, que son cinco o seis días lo que nos tienen que dar. Ellos después nos mandan una programación de la solución a los problemas a los cuales nosotros les damos seguimiento. Así que entre 30 a 60 días las cosas tienen que comenzar a mejorar. Tienen que comenzar a mejorar. Y si no mejoran, tendremos que ir a los procesos sancionadores correspondientes. Eso fue lo que dijo Vivian Pineda, Roberto Medana, director de ACEP. ¿Coincide con lo que ustedes dicen entonces? Bueno, ahí él no mencionó. Yo vi la entrevista que ustedes pasaron ayer y antes de ese espacio que han puesto, él se refería también a las causas y hablaba del tema de la contaminación que yo después he tratado de explicarles. Según lo que él dice en este bloque que pasaron, refiriéndose a la parte de lo que nosotros hacemos en cuanto a los informes, efectivamente esto es así. Se están preparando y principalmente las acciones a tomar. Que digo, él menciona allí que en cinco días, pero nosotros desde el domingo estamos trabajando. Tenemos reportes de la vía argentina y de San Francisco que también ha habido interrupciones del fluido eléctrico. ¿Tiene algo que ver con lo del sector oeste o es una situación aislada? No tiene, no tiene nada que ver. Miren, de este caso tendría que investigar, pero definitivamente no puede tener nada que ver porque son circuitos distintos, ¿no? Pero voy a investigar para ver qué es lo que está ocurriendo y le podría mandar un mensaje. O si quieren volver a contactarme, con mucho gusto podría explicar. Bien, le agradecemos entonces a Vivian Pineda de Gas Natural Fenosa, vocera de esta empresa que es la que comercializa la energía eléctrica en Arraiján, en La Chorrera, aquí en parte de la ciudad hasta la 12 de octubre. No importa.